Creo en mí, en lo que puedo hacer, no hay nada que me dé más fuerza Hoy les voy a mostrar cómo es mi día vendiendo tintos Me despierto a las 4 y 50 de la mañana, me cepillo los dientes, me lavo la cara para quitarme la pereza y procedo a recogerme mi cabello Ahora sí, empiezo poniendo la soya de los tintos, le echo el café, ah por cierto ya lo tenía desconchado Saco la leche para obviamente el café en leche que no puede faltar Pongo la olla del chocolate y de la aromática y prendo la estufa Después de eso me pongo a lavar los termos porque obviamente tienen que estar limpios Procedo a endulzar el tinto, el café en leche, el chocolate y la aromática Como pueden ver ya todo estaba listo, acabo de batir el chocolate, ya las ollas habían hervido y ahora sí apago la estufa Ya después de eso me pongo a empacar el tinto, el café en leche, el chocolate y la aromática Después de haber empacado todo el producido, ahora sí pongo la olla del caldo del desayuno Pelo la cebolla, la papa y los demás ingredientes, se lo echo a la olla para que hierva Se me había olvidado decirles que yo también vendo colada La estaba revolviendo ya y así me quedaba esta rica colada de maicena Y la llevo al termo para empacarla Y ahora sí empiezo a limpiar los termos para empacarlos en el carrito y ya casi lista para salir Pero antes que todo me pego un baño para ir a trabajar y así estaba lista con toda la energía Como pueden ver eran las 8 y media de la mañana, no alcancé a desayunar porque me cogió la tarde Pero bueno, hay que hacerle así Y después de la bendición de mi madre, ahora sí a trabajar ¿Se acuerdan que les había dicho que no había alcanzado a desayunar? Pues aquí estaba yo tomándome mi café con mi pan y descansando mis 5 minutos para luego seguir trabajando Bueno, no les grabé todo el procedimiento de la venta Pero gracias a Dios bendito y hasta aquí terminó mi jornada Bueno, aquí yo ya estaba esperando el bus que me lleva para la casa pero es muy lento Bueno, ya llegamos a nuestro destino y el bus me deja cerca de la casa Bueno, este es mi día a día vendiendo tintos y gracias a Dios me va súper bien El consejo de hoy es que nunca se avergüencen del trabajo que tienen Creo en mí, en lo que puedo hacer, no hay nada que me dé más fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!